Hay polémica e intriga en el mundo de la aviación militar. El nuevo CMB-22B de la Armada ha sido declarado operativo y estaría en condiciones de reemplazar al viejo y confiable C-2A Greyhound, pero los especialistas prenden las luces de alerta debido a ciertas preocupaciones operativas que despierta la nueva unidad. La tarea principal que quedaría en responsabilidad de la aeronave de Osprey sería realizar entregas urgentes a portaaviones en cualquier parte del mundo. En el video de hoy, vamos a tratar de desgranar las ventajas del nuevo modelo contra el viejo confiable Greyhound, las suspicacias que despiertan algunas funcionalidades de la variante de Osprey y la diferencia de costo operativo entre las aeronaves. Abróchense los cinturones y prepárense para despegar hacia este nuevo video. ¡Comencemos! Que una aeronave de carga llegue de forma directa y veloza a un portaaviones en medio del océano es extremadamente costoso, motivo por el cual sus misiones habituales son contadas con los dedos de una mano. Las entregas regulares, como los paquetes de servicios de compras online, el correo, la comida, las provisiones y el combustible, se envían utilizando un segundo método, el reabastecimiento en ruta, que se realiza con la ayuda de un buque de suministros. Entre las razones para emplear el Servicio Especial de Entrega a Bordo, o COD, por sus siglas en inglés, se cuentan transportar paquetes urgentes, como piezas, repuestos e incluso armas. Si es necesario, también se puede trasladar por este medio a personal del portaaviones, que esté en estado crítico de salud para ser asistidos en tierra firme. Por último, como situación de emergencia, se realizan evacuaciones urgentes para sacar a los tripulantes de los portaaviones en caso de algún accidente o imprevisto. Hasta no hace mucho tiempo, el vehículo indiscutido para realizar operaciones de entrega a bordo no era otro que el C-2 Greyhound, aeronave que ha tenido una larga carrera en la Fuerza Naval de los Estados Unidos desde los años 60, con excelentes resultados. Sin embargo, la Marina Norteamericana está considerando sustituir sus C-2A Greyhounds por un convertiplano más moderno, el CMB-22 Osprey. Un convertiplano o tiltrotor es básicamente una aeronave que genera sustentación y propulsión mediante uno o más rotores propulsados, montados en ejes giratorios o góndolas generalmente en los extremos de una ala fija. Más sencillamente, el Osprey es un tiltrotor que puede despegar y aterrizar como un helicóptero, pero vuela como un avión turbohélice, dándole grandes ventajas a la hora del aterrizaje y despegue, y otras tantas mientras surca los cielos a toda velocidad. El hecho de que el principal avión encargado de realizar entregas urgentes a portaaviones en cualquier parte del mundo esté en revisión para ser reemplazado, tiene varias explicaciones. Comencemos primero por ver qué modelo presenta Osprey y qué diferencias presenta la variante M-22 que los marines estadounidenses utilizan hace tiempo con el nuevo y prometedor CMB-22. Básicamente, el Osprey viene en tres variantes principales. El CB-22 está diseñado principalmente para apoyar misiones del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos. Por su lado, el M-22 fue creado para satisfacer las necesidades de asalto anfibio vertical del Cuerpo de Marines Norteamericanos y las de rescate en ataque de la Armada y las Fuerzas de Operaciones Especiales de largo alcance. Por último, está el CMB-22B, la variante que busca reemplazar al C-2A Greyhound en su tarea de Carrier On Board Delivery, o COD. En comparación con el M-22, el CMB-22B tiene un mayor alcance operativo, una radio HF más allá de la línea de visión, una capacidad mejorada de descarga de combustible, un sistema de megafonía para pasajeros y un sistema de iluminación mejorado para la carga. Claramente, de toda la línea Osprey, el CMB-22B es el más adecuado para la tarea de servicio especial de entrega a bordo. Ahora, cuando lo comparamos con el C-2A Greyhound, también presenta ventajas de diseño y operativas que son extremadamente interesantes. Si bien el CMB-22 puede transportar menos carga útil, aproximadamente 2,700 kilogramos, frente a los 4,500 de capacidad C-2A, el Osprey lo compensa pudiendo llevar carga extrema, lo que le permite transportar cargas de gran tamaño que no caben dentro del Greyhound. El sistema consiste básicamente en llevar colgado el pesado objeto a grandes velocidades, sin perder ni velocidad ni control en el aire, gracias al diseño de sus rotores y motores pensados específicamente para la tarea. En cuanto a la autonomía operativa, tanto el C-2 como el CMB-22 tienen un alcance similar, con la salvedad de que el Osprey puede repostar en pleno vuelo, lo que le proporciona mucho más autonomía en caso de ser necesario. Esta es una de las mayores y más determinantes ventajas de esta aeronave por sobre el viejo y confiable Greyhound. No obstante, el verdadero diferencial que inclina la balanza definitivamente a favor del Osprey es su capacidad de realizar despegues y aterrizajes verticales, en contraste con el método de su competidor, que es bastante más engorroso. El C-2 se lanza por un complejo sistema de catapulta y aterriza en el portaaviones con la ayuda de cables de detención. Tanto durante el despegue como durante el aterrizaje, los pasajeros experimentan una enorme fuerza centrífuga y gravitacional, que no es un problema para una tripulación entrenada, pero puede ser potencialmente perjudicial para alguien con una afección médica. Un ejemplo claro de esta situación sucedió en febrero de 2021, cuando un marinero que había sufrido un derrame cerebral tuvo que ser evacuado del portaaviones USS Carl Vinson. Dado su estado crítico, la evacuación del marinero en un C-2 Greyhound podría haber sido fatal durante el lanzamiento de la catapulta. Afortunadamente, había un CMV-22 a bordo, que se utilizó por primera vez para la evacuación médica y salvó la vida del marinero, demostrando la superioridad en este aspecto de la aeronave de Osprey. En otro ejemplo, en el portaaviones USS Abraham Lincoln, una de las catapultas se averió dificultando el despegue de la aeronave. De tener que resolverse urgentemente, los repuestos de apoyo necesarios para la reparación tendrían que haber sido recogidos en tierra y transportados en avión de vuelta al portaaviones. El problema, sin embargo, era que no había ninguna pista de aterrizaje cerca de esa instalación de apoyo en particular, por lo que se habrían necesitado múltiples postas intermedias para llevar el elemento de reparación de vuelta al buque. Esto generaría un costo y una demora que, de haberse estado en una situación de emergencia, hubieran sido críticos en el desarrollo de la misión. La pregunta que deben estarse haciendo es, ¿entonces por qué no usar un helicóptero? La respuesta es sencilla. El sistema de vuelo del CMV-22 ahorra mucho tiempo al compararlo con cualquier competidor de esa categoría. Tomemos por ejemplo las dos situaciones que acabamos de relatar. En ambos casos, un helicóptero no habría tenido la autonomía operativa necesaria para volar desde el portaaviones y llegar hasta la costa, lo cual ya lo descarta con respecto al CMV-22. Pero incluso si la hubiera tenido, el Osprey puede cambiar a modo avión en vuelo horizontal como una de sus principales características, lo cual lo hace volar mucho más rápido que un helicóptero. Con una velocidad de crucero del orden de los casi 500 kilómetros por hora, casi el doble que los helicópteros convencionales. Como si esto fuera poco, el CMV-22 tiene además capacidad para una tripulación de cuatro personas, más 24 soldados. Esto puede permitirle desplegar ataques de Navy SEALs, ya sea con lanzamientos en paracaídas a baja o gran altitud, o incluso con un bote de asalto anfibio de combate. Está estipulado que el Osprey cambie las reglas del juego de la Armada, dado que puede hacer mucho más que transportar carga. Los CMV-22 podrían equiparse con el Sistema de Reabastecimiento Aéreo B-22 o BARS, que les permitirían reabastecer de combustible a otras aeronaves como los FA-18 o los F-35 en pleno vuelo. De este modo, los F-35 podrán alcanzar objetivos situados a una distancia de más de 1.500 kilómetros si son reabastecidos por el Osprey. La U.S. Navy dispone actualmente solamente de otras dos aeronaves con base en portaaviones, que pueden operar como aviones cisterna. Una opción es el FA-18F Super Hornet, que puede equiparse con tanques externos para suministrar combustible a otras aeronaves. Y la segunda opción es el MQ-25 Stingray, un avión no tripulado de reabastecimiento aéreo. La ventaja de operar con los CMV-22 es que son extremadamente más funcionales. El Osprey parece la aeronave perfecta para la Armada estadounidense. Pero el director de pruebas y evaluación operativas del Departamento de Defensa señala en un informe especial que el CMV-22 solo ha cumplido parcialmente sus requisitos de confiabilidad. La evaluación encontró que el sistema de protección contra hielo del Osprey es insuficiente y representaba el 25% de las fallas operativas de las misiones que resultaron finalmente abortadas. Es cierto que la formación de hielo es un problema para los aviones, pero puede ser particularmente grave para el CMV-22 que, debido a su cabina despresurizada, no puede volar muy por encima de los 10.000 pies. Esto significa que tendría que enfrentar un evento climático, ya sea volando a través o alrededor del mismo, y evitar elevarse y sufrir algún congelamiento, afectando el alcance operativo del Osprey. La evaluación de la misma entidad también señaló que la radio HF del CMV-22, crucial para las comunicaciones de larga distancia sobre el agua, demostró una tasa de éxito del 12% para las comunicaciones bidireccionales de largo alcance. Los oficiales a cargo del desarrollo y mejoras del equipo afirman que la confiabilidad de la radio HF es buena, pero realmente está lejos de ser óptima, por lo que la oficina del programa trabajará con los equipos de la Armada y Osprey para lograr perfeccionarlo para el siguiente despliegue. Si bien algunos otros estudios lo aprobaron completamente, la evaluación funcional del Departamento de Defensa supuestamente afirma que el CMV-22 no cumplió con el requisito de disponibilidad operativa del 75%. Una métrica evaluatoria que determina si la aeronave está en condiciones de volar más de 12 horas y media antes de un fallo de la misión operativa. Las tasas de preparación o capacidad de misión son obviamente importantes, dado que son las que determinan si un cuerpo del ejército puede confiar en un equipo de estas características y más seriamente aún, si debe adquirirlo debido a su alto costo. Para tener una noción de precio cuando hablamos de este tipo de unidades extremadamente específicas, es necesario entender que no son un vehículo cualquiera. El costo unitario bruto del sistema de armas CMV-22 es de 104,9 millones de dólares por avión, casi tres veces el del antiguo C-2A, cuyo valor es de 38,96 millones. La hora del vuelo también es crucial a la hora de contemplar qué costo real tendrá para el Departamento de Defensa el uso de estos artefactos. Mientras el C-2A Greyhound tiene un valor de 11,994 dólares, la alternativa de Osprey cuesta 23,941 por hora. En un principio, la US Navy tenía previsto adquirir 48 Ospreys, pero ese número se redujo posteriormente a 44, aunque actualmente solo están entregados y operativos 19 de ellos. Esto se debe principalmente al alto valor que conlleva el despliegue de estas aeronaves, sobre todo teniendo en cuenta que, en principio, se estaría utilizando exclusivamente en misiones de COD. La gente de Osprey está desarrollando nuevas tácticas, técnicas y procedimientos para aplicar a este tipo de misiones, una tarea que debe contemplar distancias cada vez más amplias en el Pacífico, con un avión de menor alcance y menor altitud que antes. Es por eso que el CMB-22 no ha logrado destronar completamente a su rival en la tarea. El C-2A Greyhound, a pesar de sus casi 60 años de existencia, sigue siendo el rey por su relación costo-beneficio. Queda por ver si esta nueva opción resulta más fiable que su predecesor a largo plazo. Ya estamos llegando al final de esta entrega, y no queríamos dejar de preguntarte, ¿crees que el Osprey-CM B-22 va a reemplazar al viejo y confiable C-2A Greyhound o todavía necesita implementar mejoras para ser lo suficientemente confiable? Deja tus opiniones en los comentarios abajo. Hasta aquí el video de hoy, te agradecemos haber llegado hasta el final, y te esperamos en las próximas entregas de Aviación Militar.